Previsibles. Siempre a quien ha ganado más le cuesta asumir que esta vez quizá ha ganado otro. Forma parte casi casi de la normalidad, además teniendo en cuenta el espacio político del que hablamos. Pero creo que es un día para felicitarse por el acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y las CUP. Es un acuerdo ambicioso en lo social que casi casi no se entendería que un espacio político como los comunes no se sentiría interpelado. Y también es un acuerdo ambicioso en lo nacional y casi casi no se entendería que Junts o un espacio como Junts no se sintiera interpelado. Bueno, acabo diciendo que la mejor manera de que un acuerdo salga es no hablar del acuerdo. Es lo que nos dice la experiencia. Así que toda la confianza en los negociadores y ojalá se alcance un acuerdo rápido porque la gente lo está esperando y no se entendería otra cosa.